Música Iliana de Santiago es una joven de 33 años, quien con el apoyo de sus padres decidió emprender un negocio de tacos de adobada. Iliana tiene 13 años que en compañía de su equipo de trabajo le lleva a los clientes una buena atención y unos alimentos riquísimos. Nos encontramos con Iliana de Santiago. Platícanos, Iliana, ¿cómo es que decidieron emprender este negocio? Pues, más que nada fue una locura de ponernos a hacer algo. Y pues ahí poco a poquito se fue dando hasta que logramos ahorita ya tener 13 años aquí trabajando y ya tener un equipo bien. Muy bien. ¿Y cuáles son los retos más grandes que han enfrentado con este negocio? Pues hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido así como muy fuertes, pero pues al inicio, pues las bajas que hay de que como vas iniciando, la gente no me conoce y estás... Si te entra la discusión de, no, pues voy a cerrar, pero pues llega el día que vendes, no, pues y sigo. Y esa más que nada ha sido nuestra lucha, los primeros años. Pero ya ahorita, gracias a Dios, pues el reto es atender a toda la gente que vende y tener productos. Nos relató que considera que diferencia a Tacos de Agua de Santiago de otros tacos y los ha ayudado a posicionarse. Finalmente, envió un mensaje emotivo a todas aquellas mujeres que desean emprender. Muy bien. ¿Y qué crees tú que los haya posicionado como uno de los mejores tacos de la ciudad? Yo creo que el sabor de nuestra carne, porque sí tenemos un secreto. Y pues, en segunda, la atención y que somos constantes. De hecho, tardamos años en tener nuestro día de descanso fijo, porque pues queríamos que los conocieran. Y ahorita que ya los conoces, pues ya tenemos los que quieran. Muy bien. Por último, ¿un mensaje que quisieras dedicarle a aquellas mujeres que están queriendo emprender algo para que se animen? Pues es que se animen. Es cierto, sí cuesta. A veces hay pérdidas de dinero. A veces hay desilusiones. No falta el mal comentario, pero como ahí se han dicho, que no aviesgan nunca van a ganar. Entonces, que se animen, en algún momento les va a tocar. Así como a nosotros los que yo, y que gracias a Dios en ese mismo sentido, nos han dado. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más historias de mujeres emprendedoras. ¡Ay, papá! ¡Wow!